Yo no vine aquí solo por venir, yo vine a buscar una bendición Yo vine a alabarte, yo vine a adorarte, yo vine a buscar una bendición Yo vine a alabarte, yo vine a adorarte, yo vine a buscar una bendición Yo no vine aquí solo por venir, yo vine a buscar una bendición Yo no vine aquí solo por venir, yo vine a buscar una bendición Yo vine a alabarte, yo vine a adorarte, yo vine a buscar una bendición Yo vine a alabarte, yo vine a adorarte, yo vine a buscar una bendición Y eres el que vive, y a su nombre, mueve tus manos arriba, 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 alaba Jesucristo Contra vientos, marea y tempesta, he decidido seguir tus caminos Contra vientos, marea y tempesta, he decidido seguir tus caminos Y si has aquí, victoria he tenido, es que la gloria de Dios está contigo Y si has aquí, victoria he tenido, es que la gloria de Dios está contigo Está contigo, está conmigo, está contigo Yo vine a alabarte, yo vine a adorarte, yo vine a buscar una bendición Yo vine a alabarte, yo vine a adorarte, yo vine a buscar una bendición El que se sienta bendecido Queda un grito de júbilo Griso tiene Suena la palma Sonando la palma Arriba, arriba, arriba La, 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 la Reciba la bendición En ese día de gloria Y a su nombre Y contra vientos, marea y tempesta He decidido seguir tus caminos Contra vientos, marea y tempesta He decidido seguir tus caminos Y si has de aquí, victoria he tenido Es que la gloria de Dios está conmigo Y si has de aquí, victoria he tenido Es que la gloria de Dios está conmigo Está conmigo, está conmigo Está conmigo, está conmigo Yo vine alabarte, yo vine a buscar Yo vine a buscar una bendición Yo vine a alabarte Yo vine a adorarte Yo vine a buscar Una bendición Dilo por última vez Yo vine a alabarte Yo vine a buscar Yo vine a buscar Una bendición Y a su nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Santo Buenos días para todos ¿Cómo están? Buenos días los que están con nosotros A través de la voz de María Y a través de Radio Olímpica Que Dios llegue también hasta ellos Y que este día de hoy Sea muy especial Hermano Dale un abrazo Que está a tu lado Y dile Dios está contigo Que la presencia de Dios Hoy una vez más Se derrame en todos nosotros Y en todas nuestras vidas Y que hoy de manera especial También podamos sentir Como la presencia de Dios Nos llena y nos inunda Así pues Mis hermanos y hermanos Todos en el Señor Que Dios hoy nos colme de gracia De bendiciones Para tantos que de una u otra manera Han venido creyendo Que la fuerza de Dios está aquí Y que hoy también a ti Te quiere acompañar Así pues mis hermanos Recordando que la gracia de Dios Está contigo Está conmigo Está con todos nosotros En esta mañana Nunca olvides Que si hoy viniste Viniste hasta este lugar Lo has hecho sencillamente Por motivación Por esperanza Por fe Porque Dios hoy quiere poner en ti Realmente eso que tú estás necesitando Así pues Así pues inmediatamente te pido Que levante tus manos Vamos a comenzar a alabar la presencia de Dios En esta mañana Comenzar a bendecir la presencia de Dios Y que por esta alabanza El Señor nos llene con su presencia Hermano y hermana Donde quiera que tú estés Lejos Cerca Levanta tus manos Y comienzas tú a bendecir la presencia de Dios Comienzas tú a alabar la presencia de Dios Tú que viniste hoy Creyendo que el Señor puede Hacer una obra en ti Comienza ya a creerlo Comienza a aumentar tu fe Comienza con la confianza A decirle al Señor Que ya bendito mi Señor Comienza a poner en ti Lo que tú estás necesitando Tú que vienes hoy con esa enfermedad Mirando como la única puerta a Dios Mirando como la última esperanza a Dios Bendito mi Señor Comienza a creerlo Si tú lo crees hermano y hermana Que hoy el Señor hará esa obra El Señor comenzando esta eucaristía Comenzará a poner en ti Lo que tú estás necesitando Bendito sea mi Señor Por eso levanta tus manos en fe Y glorifica la presencia de Dios Y bendice la presencia de Dios Señor mira cuantos Han venido hoy con enfermedades Enfermedad de cáncer Enfermedad en los riñones Con tumores Con quiste Enfermedad en la próstata Enfermedad Señor Jesús En el hígado Enfermedad en los pulmones En los huesos En la sangre En la cabeza En el corazón En la circulación Enfermedad de hepatitis Señor Enfermedad Jesús Con una hernia Tantas enfermedades Mira cuantos vienen hoy Angustiados Cansados Agobiados Con una angustia Con una depresión Con una opresión Con un problema Con una persecución Ahí comienza tu actuar ya Señor En esta mañana Por eso mis hermanos No tengan miedo Bendito mi Señor Tú que vienes con ese problema Que no puede dormir Con esa persecución diabólica Por esa brujería Que te echaron Que te mandaron Que te enviaron Comienza tu a recibir La presencia La fuerza de Dios Donde se proclama La fuerza de Dios Cosas grandes Suceden y pasan Y yo sé que ya están Comenzando a pasar Cosas grandes Bendito el poder de Dios Bendita presencia de Dios Por eso hermano y hermana No tenga miedo Y levanta esas manos Levanta esas manos Y díselo fuerte al Señor En esta mañana Bendita presencia de Dios Señor comienza Tú a derramarte Envía la luz De tu Espíritu Santo Para que muchos Comiencen a sentir Tu presencia Tu fuerza renovadora La que levanta La que sana La que tiene poder La que rompe las cadenas Oh bendito poder de Dios El que se lleva A las enfermedades No importa Cuán grave sea Tu enfermedad No importa Cuán grande sea Tu enfermedad Lo importante hoy Hermano y hermana Que estamos proclamando Al más grande El que es más grande Que ese problema El que es más grande Que esa enfermedad El que llega Donde todavía No han llegado Los médicos La ciencia Bendito mi Señor Jesús Por eso hermano y hermana Cuando proclamamos La gracia La fuerza La presencia de Dios El Espíritu Santo Bendito mi Señor Pasan cosas grandes En nuestras vidas Y ahora están pasando Cosas grandes En este momento Bendito mi Señor Jesús El que tiene poder Por eso hermano Proclámalo Alábalo Bendito el poder De Dios Aleluya Señor Jesús Rompe cadena En esta mañana Mira cuántos Están presentando Las enfermedades Yo te presento En nombre de ellos Señor Como lo hacía Moisés Allí en el desierto Señor Que presentaba Las intenciones Del pueblo Y tú las acogí En este momento Señor Jesús Presento las intenciones De este pueblo De tantos Que han venido Hoy Señor Pensando Que ya no pueden más Que ya no resisten más Esa enfermedad Ese dolor Esa angustia Ese problema Señor Jesús Comienza tú a arrancar Y a llenar Bendito mi Señor Oh aleluya Hermano y hermana No tengan miedo Díselo fuerte al Señor Y no tengan miedo Díselo fuerte al Señor Que la presencia De Dios Está aquí Hay mucha gente Que están sintiendo Bendito mi Señor Que ya se están quemando Porque la fuerza De Dios Está aquí La fuerza de Dios Está entre nosotros Y algo grande 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 Comienza a pasar En esta mañana Oh bendito Señor Jesús Oh fuerza de Dios Oh presencia de Dios Sigue actuando En esta mañana Sigue haciendo Tu obra En esta mañana Bendito mi Señor Jesús Aleluya El que tiene poder Gloria Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Sigue hermano Con tus manos Levantadas Y proclámalo 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 Díselo fuerte Gloria a ti Señor Bendito es el Señor Gloria a ti Señor Mi Dios Hermano no tenga miedo Levanta tus brazos Aleluya No importa donde Tú estés escuchando En este instante Ahí a donde tú estás Levanta tus brazos Aleluya Dice la palabra De Dios Que si te avergüenza Aquí en la tierra El Padre Se avergonzará de ti No importa Bendito Dios Tu situación Cuando tú termina Ahí llega Dios Se te acabaron La esperanza Ahí viene la esperanza De Dios Levanta tus brazos No tenga miedo Aleluya Levanta tus brazos El miedo No permite Ver el milagro De Dios Alaba al Señor Abre tus labios Abre tus labios Y no tenga miedo Bendito Dios Oh Santo sea el Señor Oh Santo sea el Señor Oh Bendito sea el Señor El Espíritu Santo El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Está volteando El Espíritu de Dios Dios ha dado órdenes A los ángeles Que habiten en este lugar Bendito Dios Hermano Levanta tus brazos Cosas grandes Están pasando Aleluya Aleluya El poder de Dios Se manifiesta Cuando un pueblo Se levanta A proclamar La grandeza En medio Las alabanzas Se rompe Las ataduras En las alabanzas Tú puedes ser libre Oh Bendito Dios Alabado sea el Señor Gloria a ti Jesús Te alabamos Levanta tus brazos Señor te alabamos Gloria a Dios Señor te alabamos Díselo fuerte Cada día más Te alabamos Más fuerte Más fuerte Señor te alabamos Cada día más Cada día más Te bendecimos Díselo Señor te bendecimos Cada día más Hermano Hermana Yo no sé Cómo tú viniste En el día de hoy Yo no sé Cuál es tu problema Yo no sé Cuál es tu enfermedad Pero Jesús Conoce tu enfermedad Pero Jesús Conoce Por lo que tú Estás pasando En este momento Él sabe Lo que pasó Anoche en tu casa Él sabe Querido hermano Y hermana Cómo te sientes Hoy Él sabe Cómo tú Dormiste Si dormiste O no Él lo sabe Bendito sea Dios Él sabe Querido hermano Cuál es el problema Que te aqueja Y cuál es la situación De tu vida Que está Distorsionando Tu vida Él lo sabe Bendito sea Dios Él sabe Qué problema Tienes tú Con ese amigo Él sabe Cómo está La relación De tu familia Jesús sabe Querido hermano Y hermana La situación Económica Que tú llevas Jesús conoce Tu vida Bendito sea Dios Y como Él Conoce tu vida Este es un hermoso Momento Bendito mi Señor Para que tú Le presentes A Él Lo que está pasando Bendito en tu vida Bendito el poder Bendito sea Dios Hermano y hermana Cuando creemos Y tenemos fe Dice la palabra Que sólo basta pedir Y antes de tú pedir Si tú crees Ya obtendrá Lo que está pidiendo Bendito sea Dios Esa es la fe Bendito mi Señor La fe es creer Que tú puedes conseguir Lo que está pidiendo Bendito sea Dios La fe es afianzarnos En Dios Y creer que eso Que está pidiendo Va a llegar Bendito sea Dios La fe es quitar Todo lo que está Obstaculizando Entre tú y Dios Para que tú llegues Hasta Él Bendito mi Señor Hermano y hermana La fe permite Que tú te levantes La fe permite Que te fortalezca La fe permite Querido hermano y hermana Que tú entiendas La grandeza de Dios El poder de Dios Bendito mi Señor Y el poder de Dios Está aquí en esta mañana Tú que viniste Agobiado Con tantos problemas Angustiado Angustiada Sabiendo que tu vida No avanza Sabiendo que tu vida No da más Sabiendo que tu vida Querido hermano y hermana No entiende Lo que está pasando Bendito sea Dios Por eso en este momento Yo te pido Que levanten fe Esas manos Bendito mi Señor Levanten fe Esas manos Y comienza una vez más A presentar a Dios Tu problema Yo quiero escuchar Esa alabanza Grande en este momento Yo quiero escuchar Que este pueblo Alabe la presencia de Dios Yo quiero escuchar Que este pueblo No se calle en este momento Porque es un momento grande Y con esta alabanza Reprendemos Tantos obstáculos En nuestra vida Con esta alabanza Reprendemos A tanto espíritu De brujería Que quieren invadirte Aquí hay familia Bendito sea mi Señor Hay familia Contagiada Por brujería Bendito sea Dios Aquí hay muchas personas Contagiadas Por brujería Por espíritu inmundo Bendito sea Dios Con esta alabanza Pedimos La sangre del Cordero Que la sangre Derramada por Cristo Desde la cruz Comience a inundarnos En este momento Bendito sea Dios Que la sangre de Jesucristo Comience a sacar Eso que te persigue Bendito sea Dios Eso que no te deja dormir Eso que constantemente Te está haciendo daño Bendito sea mi Señor Levante esas manos Y proclámalo ahora Y dile Señor Yo te alabo Y dile Señor Yo te bendigo Y dile Señor Mi vida es tuya Y dile Señor Yo te glorifico En este momento Hermano y hermana Levante esas manos En fe En fe alaba Y en fe bendice Oh Santo eres Que se sigan rompiendo Las cadenas En este momento Que se rompan Las cadenas Bendito sea Dios Oh Señor Jesús Sigue llenando Este pueblo No importa hermano Aquí hay mucha gente Que está sintiendo Escalofrío En este momento Bendito sea el poder De Dios Es que la fuerza Renovadora De Dios Está aquí Aleluya Es que la fuerza Renovadora Que levante Está aquí Oh Santo Glorificale 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 Alábalo 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 Bendito 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 No te tenga Tu alabanza Abre tus labios Cosas grandes Están pasando Aleluya El poder de Dios Se está manifestando Hay familias Que están siendo liberadas Reprendemos En el nombre De Jesucristo Los espíritus De brujería De hechicería Espíritus De contaminación Levántate Pueblo Alaba al Señor No detenga Tu alabanza Se está rompiendo Cadena Oh bendito sea el Señor Reprendemos Espíritus De suicidio En el nombre De Jesucristo Espíritus De suicidio Ahora 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 Sal de esta asamblea Oh bendito sea el Señor Oh bendito sea el Señor Alaba alabalo más Alaba alabalo más Alaba alabalo más Se mueve el poder de Dios Que toda la asamblea Comience a aclamar La sangre de Cristo Aleluya Se está rompiendo cadena Bendito sea el Señor Sigue rompiendo cadena En esta mañana Señor Hemos creído en tu presencia Hemos creído en tu poder En este instante La mano de Dios Se está moviendo En esta mañana Todas cadenas Están siendo rotas Por la presencia De que tiene poder Hermano en este momento La mano de Dios Se está moviendo En esta santa catedral De la vega Bendito sea el Señor Y en este instante La cadena Están siendo rotas Por la presencia De aquel que sana De que libera Hermano en este momento Reprendemos Con la sangre de Cristo Todo espíritu de brujería Todo espíritu de recuerdo Todo espíritu De mala palabra Todo espíritu De incomprensión De duda Bendito sea el Señor Y en este instante Reclamamos Liberación Por la sangre de Cristo Que tiene poder Que todas cadenas Sean rotas En esta mañana Bendito Y alabado Su nombre Ahí está caminando El que rompe cadena Esa cadena De maldiciones Hoy el Señor Le está rompiendo Ese hogar Hoy quedará establecido Por la presencia De que tiene poder Él está rompiendo cadena En tu familia En tu trabajo En tu negocio En tu enfermedad Las cadenas En esta mañana Están siendo rotas Por la presencia De que tiene poder Hermano No te vayas Con esas cadenas Que traiste Hoy Dile Señor Deposito en tu mano Mi situación Tú que viniste Con esa cadena De deuda Hoy el Señor Está rompiendo Esa cadena Para Él Nada Es imposible Aleluya Aleluya Nada es imposible Para Él Él está paseándose En este lugar Hoy te está tocando Hoy te está liberando Ese Espíritu Se va Porque tiene poder Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Porque yo sé Que fuerzas tendré En su nombre Me levantaré Yo te alabo Díselo Yo te alabo Va fuerte Yo te alabo Yo te alabo Gracias Señor Por tu presencia Gracias por lo que tú haces Con tu pueblo Gracias porque tú Restaura tu pueblo Porque tú levanta Tu pueblo Gracias Señor Gracias Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Y Dios Todopoderoso Rico en misericordia Tenga piedad De todos nosotros Perdón de nuestros Pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor 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 ten piedad De nosotros 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 De nosotros Señor ten piedad De nosotros Míranos Míranos siempre Con amor De Padre Y es que Cuanto creemos En Cristo Tu Hijo Alcancemos La libertad Y la herencia Eterna Por Cristo Nuestro Señor Amén Nos sentamos Y como siempre Pedimos Algunos testimonios El hermano Roberto Escuchar a los testimonios Testimonios Pasen a mi izquierda El hermano Roberto Escuchar a algunos testimonios De personas Que han sanado En la Eucaristía Los miércoles Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los Colosenses Hermanos Que ya habéis Resucitado Con Cristo Busquen los bienes De allá arriba Donde está Cristo Sentado A la derecha De Dios Aspiren A los bienes De arriba Y no A los De la tierra Porque Han muerto Y vuestra vida Está con Cristo Escondida En Dios Cuando Aparezca Cristo Vida nuestra Entonces También Vosotros Aparecéis Junto con Él En gloria En consecuencia Da muerte A todo Lo terreno Que hay En vosotros La fornicación La impureza La pasión La codicia Y la avaricia Que es Una Idolatría Eso es Lo que Atrae El castigo De Dios Sobre los Desobedientes Entre ellos Andan También Ustedes Cuando Vivían En esa Manera Ahora En cambio Desastres De todo Esto Ira Coraje Maldad Saludnias Y groserías Fuera De vuestra Boca No sigan Engañándonos Unos con Otros Despójense Del hombre Viejo Con sus Obras Y revísanse Del nuevo Que va Renovando Como imagen De su Creador Hasta llegar A conocerlo En este Orden Nuevo No hay Distinción Entre judíos Y gentiles Circuncisos E injustices Bárbaros Y Esclavos Y libres Porque Cristo Es La síntesis De todo Y está En Todo Palabra De Dios Te alabamos Señor El Señor Es Bueno Con Todos El Señor Es Bueno Con Todos Día Tras Día Te Bendeciré Te Alabaré Tu Nombre Por Siempre Jamás Grande Es El Señor Merece Toda Alabanza Es Incalculable Su Grandeza El Señor Es Bueno Con Todos Que Todas Tus Criaturas Peden Gracias Señor Que Bendigan Tus Fieles Que Proclamen La Gloria De Reynado Que Hablen De Tus Hazañas El Señor Es Bueno Con Todos Explicando Tus Hazañas A Los Hombres La Gloria De Y Reynado De Reynado Perpetuo Tu Gobierno Va De Edad En Edad El Señor Es Bueno Con Todos Con Toda Reverencia Nos Ponemos De Pie Para La Proclamación Del Santo Evangelio Junto a Ti Jesús Rezaré Tu Palabra Quiero Vivir Tú Me Haces En Si Yo Señor En Tus Manus Mi Dekade Aleluja 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 El Señor Este Con Ustedes Y Con Su Espíritu De Turá De Santo Evangelio Según San Lucas Gloria Ti Señor En Aquel Tiempo Levantando Jesús Los ojos Hacia el Cielo Le Dijo Dichoso Dichoso Pobre Porque De Ustedes Ese Reino De Los Cielos Dichoso Lo Que Ahora Lloran Porque Reirán Dichoso Ustedes Cuando Lo Odien Los Hombres Y Incluyan Y Os Insulten Y Procriban Nuestro Hombre Como Infame Por Una Causa Del Hijo Del Hombre Alegraos Ese Día Y Salta De Gozo Porque Nuestra Recompensa Será Grande En El Reino De Los Cielos Eso Es Lo Que Hacían Vuestro Padre Con Los Profetas Pero Hay De Usted De Los Ricos Porque Ya Tienen Vuestro Consuelo Hay De Ustedes Los Que Ahora Están Saciados Porque Tendrán No Tendrán Hambre Hay De Los Que Ahora Ríen Porque Haber Recibido Vuestro Consuelo Hay Si Todo El Mundo Hable Bien De Ustedes Eso Es Lo Nuestro Padre Con Los Falsos Profetas Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús En el Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Nos Sentamos Vamos A escuchar Algunos Testimonios Que Como Siempre Nos Ayudan A Edificar Nuestra Fe Y A Crecer En Nuestra Fe Él Es El Muchacho Que Estaba En UCI Que Usted Fue Y Le Dio Los Santos Sol Y A Dos Hora El Desperto Yo Vengo A Darle Gracias A Dios Y A Ustedes Que Todo El Mundo Se Puso En Oración Para Que Él Se Sanara Está Bien Por Aquí Damos Testimonio De La Misa De Los Testimonios De Lo Que Pasa En la Misa Está Bien Porque Si Se Pone Testimonio De Gente De Cosas Que Pasan Afuera Yo Voy A Muchas Partes Yo Quiero Testimonio De Aquí De La Misa Roberto 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 Testimonio De Aquí De La Misa Muy Bien Gracias El Aplauso Para El Señor Buenos Días Estoy Aquí Para Dar El Testimonio De Que Yo Padecía Hace Diecisiete Años De Una Grave Enfermedad Donde Había Visitado Casi Todos Los Mestos De República Dominicana Y Todos Decían Obisos Pero Decidí Preguntarle Al Señor Que Voy A Hacer Y Él Me Dijo Búscaos Del Orador Es Fuerte Y No Hace Ni Como Ocho Meses Que Comencé Venían Los Grupos Y Yo No Oía Porque Estaba Sorda Allá Y Después Que Venían Los Grupos Comencé A Oír Y Y A Salir Los Análisis En Cero Aquí Hay Cinco Análisis En Cero Y Ya Me Dieron El Último Pero Usted Vino A La Misa Si O No Vino A La Misa Si O No Si Todas Esas Veces Yo He Venido Más Cinco No Como Ocho Misas Yo He Oído Después Y Que Paso Después Que Vine Después Que Comencé A Venir Comenzaron A Salir En Cero Los Análisis Pero Que Le Faltaban Puntos Decían Ellos Yo Seguía Y Ya A Lo Último Yo Dije Yo Voy A Seguir Aunque No Me Sane Porque Quizás Por Los Años Que Tengo No Me Puedo Sanar Porque El Señor Está Conmigo Yo Lo Pero Se Sanó Si o No Lo Estamos Buscando Si Entonces Ahora Que No Andaba Buscando Este Documento Yo Venía Para Acá El Marte Salía Para Santiago Para Dormir Santiago Llegar Temprano Aquí Porque Ya Me Daba Cosas Que Tenía Dos o Tres Meses Que No Venía Porque Se Me Murió Bien El Aplauso Para El Señor Ya 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 No 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 Ya 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 Aplauso Fuerte Para El Señor Si No Son Testimonio Claro No Me Lo Pase No Me Lo Pase No Me Lo Pase Testimonio De Cosas Que Pasan En La Eucaristía Los Miércoles Los Miércoles En Otro Momento No Porque No Podemos Porque Cuanta Gente Se Sana Fuera Yo Quiero Testimonio De Los Miércoles En La Misa Nada Más Nada Más Solamente Bien Quedamos Quedamos Porque No Podemos Pedir El Tiempo Así Tan Fácil Bien Dile A tu Hermano Hoy Es Tu Turno Se Sienta Fuerte Ese Aplauso Para El Señor Mis Hermanos La Presencia De Dios Actúa Como Decía Cuando Realmente Pedimos Y Creemos En Fe Por Lo Tanto Cuando Nosotros Elevamos Al Señor Pidiendo Misericordia El Señor Actúa Con Misericordia El Señor Trabaga Con Misericordia El Señor Nos Mira Con Misericordia Y En Este Día De Hoy Quisiera Mirar La Primera Lectura Cuando El Apóstol Pablo Habla Con Cierta Claridad Y Dice Vamos Busquen Los Bienes De Arriba De Donde Los Bienes De Donde Que Significa Arriba Del Reino Del Dile A tu Hermano Busca Los Bienes Del Reino De Los Cielos Y Importante Tomar Conciencia De Cómo Precisamente Nos Habla Y Nos Indica La Presencia De Dios En Estos Días El Apóstol Pablo El Apóstol Pablo Con Claridad Nos Habla Y Nos Está Indicando Que No Nos Interes Por Los Bienes De La Tierra Porque Los Bienes De La Tierra Nos Hacen Fracasar Y Por Lo Tanto Cuando Buscamos Los Bienes De Aquí Abajo Entonces Querido Hermano Nuestro Corazón Se Apega A Cosas Que No Nos Van A Dar La Salvación A Cosas Que Nos Van A Quitar La Gracia Y Que Nos Van A Quitar La Paz Por Eso El Apóstol Pablo Insiste Hoy Afanosamente Busquen Los Bienes De Donde De Donde De Arriba Y Como El Apóstol Pablo Nos Dice Busquen Los Bienes De Arriba Nos Está Diciendo Interésense Por La Salvación Porque Por La Que Por La Mira Nosotros Todos Fuimos Creado Para La Para Que Si Le Fuiste Creado Para La Salvación Todos Fuimos Creado Para La El Objetivo Último De Dios Es Que El Hombre Se Salve Que Que El Hombre Se Salve Dios No Nos Creó Para Condenarnos Ni Para Vivir En El Pecado Ni Ni Para Interesarnos Por Los Bienes De La Tierra Nos Creó Para Que Nos Interesemos Por Los Bienes De Arriba O sea Los Bienes De El Cielo Por Lo Tanto Importante Entender El Afán Del Apóstol Pablo Hoy Decirnos A Nosotros Que Dios Nos Ha Creado Para La Salvación Y No Para La Condenación ¿Por Qué? Porque En La Medida Que Nosotros Buscamos Los Bienes De Abajo Nos Estamos Desinteresando Por La Salvación En La Medida En Que Nosotros Nos Afanamos Y Luchamos Hay Mucha Gente Que Lucha Hay Mucha Gente Que Se Afana Por Los Bienes De La Tierra Ustedes Se Dan Cuenta Cuando Hay Alguien O Usted Mismo Cuando Le Ha Faltado Trabajo O Cuando Lo Botan Del Trabajo Sencillamente Hay Preocupación Está Bien Que Te Preocupes Porque No Tienes Trabajo Está Bien Que Te Preocupes Porque Te Va A Faltar La Comida Está Bien Que Te Preocupes Porque Va A Necesitar Dinero Para Mantener La Familia Pero Escucha Querido Hermano Y Hermana Preocúpate Primero Por Las Cosas De Dios Y Las Demás Llegarán Por Añadidura Como Dice La Palabra Bendito Sea Dios Cuando Te Preocupas Por Las Cosas De Arriba Cuando Te Preocupas Por La Cosa De Dios Entonces Las Demás Cosas Porque Dice Bueno Hemos Oído Decir Dice El Señor Preocúpate Por Mis Cosas Y Yo Me Preocuparé Por Las Tuyas Como Una Manera De Darnos Entender Querido Hermano Que Dios Tiene Que Ser El Primero Como Dice La Canción Alex Dios Es El Primero A ver A ver Como Dice La Canción Dios Es El Primero En Que En Nuestra Como Primero En Mi Vida En Mi Casa En Mi Familia En Mi Corazón Dios Está Primero Dios Está Primero En Tu Vida Dios Está Primero En Tu Familia Por Lo Tanto Dios También Está Primero En Tu Casa En Tu Trabajo Dios Tiene Que Ser Él Primero Que Bonito Que Cuando Te Le Diga Señor Hoy Te Ofrezco Este Día Señor Que Tú Sé El Artífice Principal En Este Día Señor Bendice Este Día Bendice Todo Lo Que Voy A Hacer En Este Día Bendice Bendice A Toda Mi Familia En Este Día Bendice Mi Trabajo En Este Día Bendice Mis Pasos Y Mis Palabras En Este Día Oye Hermanos Y Hermana Y Si Lo Hace Así Con Sinceridad Bendito Sea Dios Será Un Día Bendecido Sería Un Día Premiado Por Dios Sería Un Día Lleno De Dios Y Vendrán Dificultades Y Vendrán Problemas Y Vendrán Situaciones Pero El Timón De Tu Vida Y Ese Día Lo Tiene Dios Bendito Sea Dios Amén Por Lo Tanto Tú Estás Encomendando A Dios Tu Día Es Como Tú Decir Señor Que Tú Sea El Timón De Mi Barca Mire Que Interesante Que Tú Sea El Timón De Mi Barca Como Indicando Señor Tú Eres El Dador De Vida Señor Tú Eres Mi Guía Señor Tú Eres Mi Luz Y Cuando Tú Dices Señor Que Tú Seas El Timón De Mi De Mi Vida De Mi Barca Bendito Sea Dios Tu Barca Va A Arribar A Buen Puerto Bendito Sea Dios Tu Barca Va A Llegar A Buenos Mares Bendito Mi Señor ¿Por qué? Porque Tú No Te Estás Dirigiendo Tú Porque No Te Estás Dirigiendo Un Brujo Porque No Te Estás Dirigiendo Tu Esposa O Tu Esposa Porque No Te Estás Dirigiendo Un Amigo A Ti Te Estás Dirigiendo Dios Bendito Sea Dios Y Entonces Se Romperán Las Cadenas En Tu Camino Bendito Mi Señor Y Entonces La Fuerza De Dios Estará Contigo Y Entonces Querido Hermano Y Hermana Tu Vida Tendrá Que Ser Diferente ¿Por qué? Porque Dios Está Dirigiendo Tu Barca Bendito Sea Dios Y Aunque Se Levante En Temporada En Medio Del Mar Aunque Se Levante En Tormenta En Medio Del Mar Aunque Los Vientos Sean Fuertes Aunque Las Olas Se Levantan Hermano Y Hermana No Tenga Miedo Porque Tu Barca Está Siendo Dirigida Por Cristo Jesús Bendito Sea Dios Amén Y Sabes Dice El Apóstol Pablo Interesante Dice El Apóstol Pablo Ya Que Han Resucitado Con Cristo Busquen Los Bienes De Arriba Levanten Las Manos Los Que Han Resucitado Con Cristo Será Verdad Será Verdad Que Aquí No Hay Adulterio Será Verdad Que Aquí No Hay Brujería Será Verdad Que Aquí No Hay Quien Comete Un Aborto Será Verdad Que Aquí No Hay Egoístas Será Verdad Que Aquí No Hay Odio Entre Ustedes Será Verdad Levanten La Mano Que Han Resucitado Con Cristo Ahora La Levantan Menos Verdad Que Si Y Dice El Apóstol Pablo Miren Que Interesante Dice El Apóstol Pablo Busquen Los Bienes De Arriba Ya Que Han Resucitado Con 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 Quien Con Cristo Dice La Palabra Donde Está Cristo Sentado A De Dios Aspiren A Los Bienes De Arriba No A Los De La Tierra Como Indicando La Gracia Que Dios Otorga Cuando Caminamos Con Él La Presencia De Dios No Se Detiene La Presencia De Dios Va Con Nosotros La Presencia De Dios Actúa Con Nosotros Y Dice Porque Han Muerto Porque Han Muerto Y Su Vida Está Con Cristo Escondida En Dios Cuando Aparezca Cristo Vida Nueva Entonces También Ustedes Aparecerán Junto Con Él En La Gloria Miren Que Interesante Y Aquí Me Detengo Y Dice En Consecuencia De Muerte A Todos Los Terrenos Que Los Terrenos Que Los Terrenos El El Que El Que Lo Terreno Es Que El Lo De La Tierra Es El Pecado Que Es Lo De La Tierra Lo Que Entonces Interesante Poder Entender Y Dice El Apóstol Pablo Los Terrenos Que Hay En Ustedes O sea Atención Porque Lo que Dice Pablo La Fornicación La Que La Fornicación La Impureza La Pasión La Codicia La Avaricia Que Es Dice El Apóstol Pablo Eso Es Idolatría Como Indicando Querido Hermano Y Hermana Cuando Hay Mucha Gente Que Son Enferma Y Mucha Gente Enferma Y Por eso Se Cometen Tantos Delitos Por eso Hay Tanta Muerte Hay Tantas Violaciones Porque Hay Mucha Gente Enferma Porque Hay Mucha Gente Que No Se Controla La Apóstol Pablo Está Hablando De La Fornicación Y De La Impureza Como Una manera De Entender Querido Hermano Y Hermana Lo Que Son Impuros No Entrarán Al Reino De Los Cielos Por eso Dice Hoy La Palabra Bienaventurados Los Que Son Puros De Corazón Porque Solamente Ellos Podrán Ver A Dios Ahora Uno Mira Tantas Situaciones Que Están Ocurriendo En El Mundo Los Medios De Comunicación Están Destruyendo Tanta Familia Precisamente Por La Fornicación Por La Impureza Los Medios De Comunicación Están Destruyendo A Tantas Parejas A Tantos Matrimonios A Tantos Hijos ¿Por Que? Porque Hay un Descontrol Hay un Descontrol En Los Medios De Comunicación Que Van Quitando La Gracia Y Que Van Quitando La Presencia De Dios Y Que No Permiten El Acercamiento A Dios ¿Por Que? Sencillamente Porque Usted Presta Sus Ojos Atención Atención Presta Sus Ojos Y Uno Mira Por Ejemplo Por Whatsapp Por Facebook Y Por Otros Tantos Medios Hay Tantas Escenas Feas Asquerosa Que Van Quitando A Dios Y Entonces Lo grave Del Caso Es Que Usted Usted Ven Gente Mayores En Esto Idólatras Adúlteros Impuros Gente Gente Ya Mayores Claro La Goventud Ni Se Diga Pero Gente Mayores Que Prestan Sus Ojos Para Cometer Delitos Que Prestan Sus Ojos Para Cometer Impureza Que Prestan Sus Ojos Para Condenar Su Alma Y Entonces Hay Muchos Medios Que Están Dañando Nuestra Familia Y Ustedes Ven A Gente Cazada Mujeres Cazada Hombre Cazado Yo Quiero Preguntarte Que Tu Buscas Chateando A Tales Hora De La Noche A Mí No Que Me Diga Hay Mucha Gente Que Se Ponen A Chatear A Hablar A Textear Y Entonces Esconden Los Teléfonos Para Que El Esposo No Vea El Chateo O La Conversación O Las Mujeres Esconden Los Teléfonos Para Que El Hombre No Se De Cuenta Lo Traga La Comunión Oye Hay Mucha Gente Que Se Pone A Textear Y A Enviar Texto De Doble Sentido Palabras Ambiguas Que Van Quitando La Docilidad Del Espíritu Y Que Van Faltando A Dios Y Hay Mucha Gente Que Se Está Condenando Por El Whatsapp Hay Mucha Gente Que Se Está Condenado Por El Facebook O El Integran Se Van Destruyendo Y Van Quitando La Gracia Hermano Usted Es Un Impuro Usted Es Un Infiel Usted Es Un Adóltero Porque Le Está Faltando A La Gracia Y A La Presencia De Dios Bendito Sea Dios Yo quiero Que Me Diga Yo Quiero Que Tú Me Diga Papá Mamá O Tú Viejito O Tú Joven Yo Quiero Que Tú Me Diga ¿Qué Tú Haces Texteando Con Alguien Que Te Va Quitando La Gracia Y Yo Siempre Digo En Estos Días Me Llega Por Whatsapp Una Un Texto Lo Leo Le Devuelvo Para Atrás Inmediatamente Aquí Me Lo Mandas Me Lo Mandas Le Digo Oye ¿Cómo Te Atreves Tú A Publicar Esto Que Está Que Hace Daño ¿Cómo Te Atreves Tú Y No Era Que No Era Que Era Pornográfico No Pero El Sentido Que Encerraba En El Texto No Era Bueno Le Digo Oye Aprende A Ser Testimonio De Dios Claro Lo Evangelice Tiene A Ve A investor Y Usted No Sabe El Daño Que Está Haciendo Cuando Usted Le Manda A Alguien Ese Texto O Esa Imagen Y Ese Lo Va Multiplicando Para Adante y usted está siendo instrumento del mal, instrumento del diablo y hay mucha gente que se presta para chistes sucios a través de los medios de comunicación hermano y hermana, hay que ser honesto con la gracia y la presencia de Dios hay que ser honesto con la presencia que Dios ha puesto en tu vida y Dios te ha puesto para que tú te santifiques y no para que te apegues a los bienes de la tierra y hagas condenar a otros hay mucha gente que está haciendo condenar a otros hay mucha gente que está permitiendo que otros se condenen por muchos textos, por imágenes a través de los medios de comunicación dile al diablo, no, yo soy un hombre o soy una mujer de Dios, bendito sea Dios dile al diablo que tú no eres instrumento del mal sino que tú eres instrumento de la gracia de Dios, bendito sea Dios, amén y entonces te pregunto para que tú usas los medios de comunicación mire por eso hay tantos tantas violaciones por eso hay tantas violaciones claro, si usted es un instrumento del mal si usted envía una foto suya coqueta a través de los medios que está indicando eso usted está buscando un hombre o usted está buscando una mujer o usted está indicando que usted es una fácil un fácil instrumento de Satanás hay mucha gente que le gusta tirar esa foto por todos lados y de toda manera y está indicando que usted es una mujer fácil ahora, yo no entiendo cómo usted se atreve teniendo un esposo o teniendo una esposa a estar enviando fotos a todo el mundo usted es una fresca usted es una adúltera o usted es un adúltero oiga, respete a Dios y respétese a usted mismo y respete al otro a otra familia respételo es la única manera de hermano y hermana de caminar en presencia de Dios y hay mucha gente que se está condenando por la impureza y el apóstol Pablo está diciendo que usted cuando es un impuro o está en la fornicación usted está siendo idólatra usted está idolatrando el sexo usted está idolatrando su cuerpo usted está idolatrando al otro y hay que tener cuidado porque Dios te quiere santo y Dios te quiere puro amén dile a tu hermano Dios te quiere puro dile Dios te quiere santo y a mí me da tanta lástima tanta pena como yo veo lo que está pasando mire y yo supongo que la gente me respetará a mí claro yo no vivo todo el día chateando y mandando porquería a través de los medios de comunicación yo no vivo todo el día metido en Whatsapp o en Facebook no, no, no a mí no me interesa eso mira, a mí no me interesa eso a mí no me interesa estar comunicado todo el día ¿por qué? porque eso es de gente vaga hay mucha gente vaga hay mucha gente que no tiene tiempo para Dios pero tiene tiempo para los medios de comunicación hay mucha gente y lamentablemente y vuelvo y repito las familias o vuelvo y repito las parejas que ya están casadas que se debe el uno al otro se debe y sacan tiempo para eso y usted lo ve todo el tiempo pegado del teléfono que ya se le hasta se le apagaron las digitales sencillamente porque todo el tiempo viven pegados del teléfono dando teclas como de una manera indicando que no hay tiempo para Dios por eso hay mucha gente que no tiene tiempo para Dios y hay tiempo siempre para la comunicación siempre para el Whatsapp y por eso hay mucha gente que desde que sale el teléfono nuevo va y lo busca porque quiere estar bueno integrada la comunicación y entonces lo que está sucediendo es que se están separando de Dios y hay mucha gente que se confiesa y no dice el pecado de estar chateando o no dice el pecado de estar comunicando cosas que no son palabras ambiguas de doble sentido hermano y hermana entiende que Dios te quiere santo entiende que Dios te quiere puro entiende que Dios quiere que tú seas realmente y esté lleno de su presencia y lleno de su gracia por eso en este día de hoy yo no sé como tú andas el apóstol Pablo es precisamente claro cuando nos habla de toda esta situación que nos va quitando la gracia y que nos va quitando la presencia el apóstol Pablo habla de los bienes de arriba no de los bienes de abajo y el apóstol Pablo está dando a entender querido hermano y hermana la situación que hay en nuestra vida ahora todo esto nos va quitando a Dios nos va apartando de Dios nos va alejando de Dios y por eso hay tanto vacío en el hombre hoy y todos los días escuchamos a través de las noticias o miramos a través de la televisión tantas situaciones que nos van arrancando y que nos van quitando a Dios tantas situaciones que nos van apartando de la gracia y que nos van quitando la presencia de Dios por lo tanto mis hermanos y hermanas en este día de hoy yo quiero que tú haga una mirada retrospectiva en tu vida que haga una mirada a tu interior y a tu vida interior a ver cómo tú andas a ver qué está pasando contigo a ver qué está pasando en tu vida a ver qué está pasando en tu familia a ver si realmente tú estás siendo o te está integrando a tu familia y le está dedicando tiempo a Dios le está dedicando tiempo a tus hijos le está dedicando tiempo a tu familia querido hermano y hermana entendiendo bendito mi Señor que cuando Dios actúa que cuando Dios habla bendito mi Señor la fuerza nos renueva nos levanta y hoy necesitamos que Dios hable en tu casa hoy necesitamos que Dios hable en tu vida hoy necesitamos que Dios hable en la sociedad con tantas situaciones que nos van quitando la paz entonces el apóstol Pablo nos dice claramente dice el apóstol Pablo eso es lo que atrae el castigo de Dios sobre los desobedientes si porque nos fuimos llamados para los bienes de la tierra nos fuimos llamados para estar apegados a cosas de este mundo decía al principio que nos afanamos nos afanamos y nos afanamos por tener un trabajo por tener cosas dice la palabra en 836 de Marcos y de que le vale al hombre ganar el mundo entero cuando en definitiva va a perder su alma de que te vale de que te vale tener tantas y tantas cosas y tener comida todos los días y tener un buen carro y tener una buena jifeta y tener una buena casa de que te vale llenarte de tantos bienes de la tierra cuando tu alma se va a perder cuando no hay paz en tu corazón cuando no hay alegría en tu corazón de que te vale en estos días quizás muchos lo vieron llegó un mensajito por whatsapp y hablaba y salía hablando el creador de la apro este hombre que era de los más ricos del mundo creador de la apro imagínese usted de los más ricos del mundo y salía él hablando y diciendo un hombre joven murió joven oiga murió joven porque los jóvenes se mueren también como los viejos se mueren los adultos los mayores se mueren se mueren también los jóvenes y salió él hablando diciendo toda mi vida luché toda mi vida trabajé para que trabajé para que tanto dinero decía él como era la idea para que tanto dinero decía él para que tanto dinero toda mi vida la trabajé y decía él sin embargo con tanto dinero no tengo para pagar la cama del hospital oiga porque ya se iba a morir porque él sabía que la muerte le estaba llegando decía él no tengo dinero por más dinero que tengo no es suficiente para pagar la cama del hospital porque ya es la cama de la muerte como indicando puedo comprar todo en el mundo pero no puedo comprar la muerte puedo tener de todo pero no puedo tener la vida decía él y con tanto dinero y no tengo alegría fíjese cómo son las cosas tanto que tú luchas tanto que te afanas y no hay alegría en tu vida y no hay gusto por tu vida y no hay gozo en tu corazón porque falta lo más importante falta Dios y entonces sabiendo y mirando realmente lo que significa la falta de Dios querido hermano querida hermana indicando cuando Dios no está no hay alegría cuando Dios no está no hay gozo cuando Dios no está no hay paz y entonces ahora te pregunto yo de qué te vale luchar tanto de qué te vale afanarte tanto de qué te vale querido hermano y hermana tener tantas cosas si es que tu alma se va a perder porque te falta Dios tanto dinero para qué dinero está bien que tenga para vivir está bien que tenga lo importante para vivir eso no es pecado el pecado está en que por tu dinero le ha fallado a Dios en que por tu dinero te ha faltado Dios en que por estar apegado a las cosas de la tierra hermano y hermana te ha despegado de los bienes del reino de los cielos y ahora fíjate qué es lo que pasa cuando estás apegado a las cosas de este mundo te viene un vacío en estos días hablaba con alguien atención lo que voy a decir me da mucha pena cuando yo veo o cuando me sexioro de lo que está pasando en el mundo juvenil porque andan sin Dios porque le falta la gracia de Dios porque le falta honestidad dignidad y uno ve en las universidades un mundo que está perdido en las universidades y lo digo claramente el estudiante en la muchacha se acuesta con el muchacho como si eso fuera nada se acuestan como si fuera no porque se gustan sino para darse placer se acuestan y hacen orgías y se van a las cabañas como una manera querido hermano y hermana de irrespetar a Dios y es un mundo que se está viendo y ya la muchacha no se guarda y ya la muchacha cree que no es importante la honestidad de la virginidad y entonces se acuesta con cualquiera como realmente una prostituta y la muchacha que se acuesta con cualquiera es una prostituta y el muchacho que se acuesta con cualquiera es un prostituto y que vida tan asquerosa y que vida tan fea porque solamente viven del placer y se apartan de Dios y se alegan de Dios y hay muchachas que no se guardan y hay muchachos que no se guardan y a cualquiera se lo flojan tan sencillamente como si eso estuviera en la frente oiga guárdese y da tanta lástima y da tanta pena y una mujer que es así perdone la palabra pero para mí no sirve no sirve porque después que se case ¿quién va a decir que no va a seguir haciendo lo mismo con otro hombre? si es que ya su corazón no pertenece a un solo hombre entonces una mujer una muchacha de 15 16 17 20 23 años que no se haya casado y que se lo floja cualquiera dígame usted perdón el término pero tengo que decirlo con claridad para que lo entiendan realmente ¿qué es lo que está pasando en el mundo? es la falta de Dios mamá papá ¿tú sabes dónde están tus hijos? ¿tú sabes lo que está pasando en la universidad con tu hija? escúchame que se lo flojan a un profesor para pasar una materia escúchame y eso será aquí en la vega se lo flojan a un profesor para que el profesor le pase una materia qué asquerosidad ¿y cómo tú puedes decir que terminaste una carrera con responsabilidad si es mira lo que hiciste para ser profesional ¿te puedes considerar una profesional? ¿te puedes considerar realmente una mujer o un hombre de Dios? mentira y los profesores que no conocen a Dios que están podridos que hielen a muertos de tanta porquería y grosería que hay en su corazón su vida no sirve hermano y hermana ¿y cómo te atreves tú a impartir una materia? aprovechándote del alumnado oiga preferiblemente que te quemes quémate mejor pero mantén tu corazón abierto y mantén tu corazón en alto para Dios preferiblemente es que te quemes preferiblemente es que no pase la materia pero que te mantenga siendo digna y pura delante de la presencia de Dios bendito sea Dios ahora quiero ir aterrizando con lo siguiente mire usted que es lo que pasa cuando nos apegamos a los bienes de la tierra nos apartamos de Dios y viene entonces el gran vacío en nuestra vida y a veces te pregunta ¿por qué yo no soy feliz? ¿por qué yo no puedo dormir? y hay mucha gente que le da insomnio le da depresión y no sabe por qué y está buscando la causa busque la causa usted ha vivido para usted usted ha vivido para el mundo pero no ha vivido para Dios y entonces lógicamente cuando usted vive para el mundo cuando usted vive para usted viene el gran vacío viene una depresión viene una tristeza viene una angustia viene una soledad ¿por qué? porque su vida no fue de Dios porque usted no se entregó a Dios porque usted no fue de Dios y entonces al no ser de Dios por eso mucha gente ¿cuánta depresión hay en el mundo de hoy? mire cuánta gente mayor es con depresión cuánta gente joven con depresión lo que pasa es que pasaste por un estado de tu vida que no te importó a Dios y que te introduciste a cometer el pecado y te apartaste de la gracia te apartaste de Dios y por eso lleva odio en tu corazón resentimiento en tu corazón hay gente vacía bendito sea Dios que nunca tienen paz en su corazón y entonces no pueden sentirse bien ya cuando si te casaste no te sientes bien con tu esposo o no te sientes bien con tu esposa porque anteriormente pasaste una vida de pecado una vida de soledad una vida lejos de Dios y entonces ahora viene la consecuencia y ahora te sientes mal y ahora no sabes qué hacer con tu vida y ahora querido hermano y hermana siente una tristeza que está acabando con tu vida siente una desolación que está acabando con tu vida porque falta Dios y donde Dios falta querido hermano no hay paz y a veces luchas y te afanas y te preguntas tantas veces ¿por qué yo vivo así? y no puede dar lo que tienes a tu familia siempre vive peleando todo el tiempo y hay mucha gente que paga con decir malas palabras y con pelear en su casa todo el tiempo es pleito 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 malas palabras y eso va va quitando precisamente la gratuidad del amor y de la presencia de Dios ahora te pregunto como tú puedes ser feliz como tú puedes tener paz como tú puedes vivir en tranquilidad si es que nunca ha estado con Dios y ahora que quiere buscarlo hermano para poder encontrarte con Dios tienes que vaciarte de tantas cosas malas que hay en tu interior y hay mucha gente que vive así hay mucha gente que no le importa el otro hay mucha gente que le importa que el otro se muera ¿por qué? porque ya lleva una vida vacía una vida sin Dios una vida sin gracia una vida sin presencia y todo esto entonces hermano y hermana te introduce a un mundo realmente sin Dios y cuando tú caminas sin Dios a buen puerto no va a llegar imagínate como te decía este hombre con tanto dinero sin embargo una vida vacía indicando hoy dice la palabra bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos malditos los ricos dice la palabra pero cuando habla de ricos claro no se está refiriendo los que tienen dinero por supuesto también están ahí sino aquellos que toda su vida la han vivido afanándose por conseguir cosas y no han tenido presente a Dios hoy te digo a ti querido hermano querida hermana hoy te digo que a qué distancia estás tú con Dios que ha pasado contigo revisa tu interior revisa tu vida a ver qué es lo que está pasando en tu casa qué es lo que está pasando en tu familia revisa tu vida y fíjate a ver cómo están caminando tus hijos cómo está caminando tu familia sencillamente porque allí está haciendo falta a Dios ya en tu casa no hay tiempo para el rosario no hay tiempo para ir a la misa no hay tiempo para dedicar a Dios porque tú estás siempre ocupado en otras tantas cosas así que te pido que cierre tus ojos en este momento cierra tus ojos cierra tus ojos y recuerda cuando Dios está contigo nadie contra ti quizás te ha afanado mucho y durante mucho tiempo ha luchado te ha afanado ha afanado y te ha creado muchas cosas pero según te va creando cosas te va apartando de Dios y a veces te pregunta por qué yo no puedo ser feliz y a veces te pregunta por qué mi vida es un desastre por qué no tengo suerte por qué no consigo un trabajo por qué siempre estoy triste por qué siempre estoy deprimido deprimida por qué en mi casa hay tanto problema hay tantos líos por qué en mi casa hay tantos pleitos por qué en mi casa no hay paz y te cuestiona y te pregunta por qué yo no puedo llevarme bien por qué yo no puedo tratar bien a mis hijos por qué no puedo tratar bien a mi esposo por qué siento resentimiento y tantas preguntas te hace sin encontrar la debida respuesta hermano hermana quiero que hoy entiendas que cuando Dios no está no puede encontrar respuesta que cuando Dios no va contigo no puede encontrar respuesta que cuando Dios no está en tu corazón no puedes encontrar respuesta la respuesta es Dios la respuesta es Dios y hoy a ti que sufres tanto a ti que ha luchado tanto a ti que te has afanado tanto por tener una mejor familia por tener mejores hijos por tener un mejor esposo por tener una mejor esposa tú que te has afanado tanto que has luchado tanto hoy dile a Jesús que entre a tu vida que entre a tu corazón la única manera es decirle entra Jesús a mi vida entra Jesús a mi corazón la única manera es decirle Señor si tú estás conmigo mi vida será diferente en esta mañana querido hermano y hermana deja que él llegue a tu corazón que él entre a tu corazón bendito sea Jesús entra 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 en mi vida Señor y a este dueño en esta mañana y a este dueño Señor en esta mañana tú conoces y tú sabes lo que hay en cada corazón tú sabes cómo anda el corazón tú sabes Señor el sufrimiento y el dolor que estos hijos tuyos llevan tu madre tanto que sufre por tus hijos tu esposa tanto que sufre por tu esposo tu hijo tanto que sufre por tu madre o tu padre tu querido amigo tanto que sufre por ese amigo tú que tanto lleva dolor en tu corazón y que a veces te habrás preguntado por qué yo no puedo ser feliz por qué yo no puedo vivir una vida como otros normal te pregunta tantas y tantas veces en esta mañana en este día Jesús te quiere dar respuesta así que vive tan solo así que vive tan sola así que te ataca tanto esa soledad así que te da tanto miedo la oscuridad así que te da tanto miedo que te hablen de muerto hoy Jesús te quiere dar respuesta a tu vida en esta gran mañana bendito sea el Señor Señor si tú entras Señor si tú llega a ese corazón Señor tu vida será será diferente tu vida porque llegó Jesús por eso en esta mañana no tenga miedo suelte ese dolor suelte esas lágrimas suelte esa angustia que lleva suelte esa desesperación que lleva y anda entrégate a Jesús en este día de hoy bendito sea Jesús porque yo sin ti porque yo sin ti nada soy toma mi vida en tus manos Señor ahora te lo imploro por favor ven y entra 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 en mi vida Señor y hace dueño entra hoy el Señor el Señor ha hablado ha hablado tu corazón si este mensaje esta enseñanza de hoy el Señor ha hablado y quizás te siente herido te siente mal porque la palabra de Dios es una respuesta para nuestras vidas porque es una espada de doble filo que entra cortando si el Señor sale entra cortando ese pecado denuncia ese mal que está cometiendo pero cuando sale sale sanando cuál es el área a la cual tú te sientes herido a través de la palabra tú que estás aquí recuerda no importa el lugar donde tú estés no importa donde te encuentres el medio que esté llegando este mensaje a lo mejor puede tener el celular en tus manos y está mirando esta Eucaristía bendito sea el Señor y ahí la palabra de Dios está penetrando a tu vida está entrando a tu vida está cortando ese mal porque hoy quieres salir sanando bendito Dios cuánto tiempo atado cuánto tiempo atada a esa situación a ese mar de pecado hoy llegó la liberación a tu vida hermano y hermana recuerda que es el amor de Dios recuerda que es el gran amor de Dios que te tiene a ti que está atado tantos años en ese mar de pecado el enemigo preparando el terreno en el momento más de cuidado de tu vida ahí viene y te paga como él sabe matar robar y destruir pero hoy llegó la palabra de Dios a tu vida hoy llegó el Señor a decirte a ti hijo mío hija mía te estoy hablando porque quiero que salga de ese círculo de pecado a la cual está metido hoy la palabra de Dios te dice a ti que estás aquí a cada uno de nosotros ven hijo mío que te estoy percatando de algo por la cual tú estás sumergido hermano entiende que es el gran amor de Dios déjalo entrar a tu vida deja que él entre abre tu corazón ahora que puedes hacerlo hay otros que quieren y a lo mejor ya se fue de este mundo están en las cárceles pero ahí está llegando el Señor y te quiere decir déjame entrar bendito y alabados el nombre del Señor entra 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 en mi vida Señor y a este dueño entra porque yo sin ti nada soy toma mi vida en tus manos Señor ahora te lo imploro por favor ven y entra 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 en mi vida Señor y a este dueño entra Señor Señor arranca en esta mañana arranca ese dolor en esta mañana arranca esa tristeza en esta mañana arranca esa desolación esa soledad arranca en esta mañana bendito sea Señor arranca esa desesperación Señor que lleva esa en su corazón que ya no resiste que ya no puede que ya no sabe que hacer arrancala hoy Señor y quita eso que no es tuyo Señor y arranca eso Señor bendito sea Dios que aparta esa persona de ti en esta mañana Señor mira cuántos cuántos hoy están esperando por ti Señor cuántos han venido en esta mañana creyendo que tú puedes hacer la obra bendito sea mi Señor sigue sanando Señor sigue liberando Señor sigue rompiendo cadenas Jesús bendito sea mi Señor hermano y hermana ponte de pie en este momento bendito sea Dios ponte de pie en este momento y levanta tus manos y no tenga miedo vamos a orar por tantos enfermos que físicamente están aquí en esta mañana bendito el poder de Dios y levanta tus manos y mientras tú levantas tus manos Dios comienza a hacer la obra mientras tú levantas tus manos el Señor resucita el Señor levanta el Señor sana bendito el poder de Dios bendita presencia de Dios por eso querido hermano y querida hermana que Dios ponga en ti hoy la fuerza que tú estás necesitando bendito mi Señor levanta tus manos y abre tu boca y comienza tu alabar en esta alabanza Señor te damos la gracia porque yo sé que tú estás siendo y va a hacer obras grandes a sanar muchos enfermos en esta mañana bendito el poder de Dios bendita presencia de Dios hermano y hermana bendito Jesús alaba la presencia de Dios glorifique la presencia de Dios aleluya gloria 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 levanta tus manos alaba la presencia de Dios Señor limpia tu pueblo sana tu pueblo hermano y hermana pon tu mano donde está la enfermedad en este momento pon tu mano donde está esa enfermedad y siente la presencia de Dios siente la fuerza de Dios tú que estás a través de la radio a través de la televisión tú también allá haz lo mismo pon tu mano donde está la enfermedad bendito sea Dios y recibe la fuerza de Dios y recibe el poder de Dios y recibe la gracia de Dios aleluya la fuerza de Dios está aquí el poder de Dios está aquí oh santo gloria 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 bendito sea mi Señor y mi Dios no detenga tu alabanza no detenga tu alabanza aleluya cosas grandes están pasando bendito Dios ahí anda caminando ahí anda caminando el que conoce la enfermedad que tú traiste aleluya quizá un diagnóstico médico en tus manos que ya no hay esperanza ha llegado la esperanza ha llegado la esperanza porque llegó la presencia de Cristo Jesús aleluya bendito Dios levanta tus brazos bendito Dios y alaba la presencia de Dios oh gloria oh gloria oh gloria oh bendito sea el Señor sigue sanando sigue sanando Señor sigue paseándote en este momento ahí está Jesús caminando ahí están los ángeles caminando en esta mañana tocando y sanando llevándose toda enfermedad hermano en este instante arranca de Dios ese milagro que tú viniste buscando bendito es Señor tú que estás desahuciado por los médicos tú que tienes cáncer y el médico ya terminó la medicina hoy te toca a ti Señor tocar y sanar a tantos enfermos de la columna Señor de cáncer bendito es Señor a tantos que tienen que dar ese diálisis enfermo de los riñones derrama tu gracia en esta mañana con problemas en la circulación de la sangre hermano la gloria de Dios en este momento está paseándose en este lugar no detenga ese milagro que Dios tiene para ti bendito es Señor tú viniste buscando un milagro hoy te llevará a tu casa ese milagro alabado es Señor porque la gloria de Dios hoy desciende en esta mañana en este lugar alabado es Señor recibe hermano el poder recibe la gracia tú que está delante de tu televisor toca la televisión bendito es Señor tú que está escuchando por la radio toca la radio bendito es Señor la gloria de Dios hoy descenderá hoy te tocará hoy te sanará esa columna hoy queda enderezada por la presencia de que tiene poder oh Santo oh Poderoso levanta tus manos levanta tus manos en la alabanza los enfermos sanan en la alabanza se levantan los paralíticos en la alabanza hay liberación oh Santo oh Santo Él está paseándose y sanando Santo es el Señor Jesús Hijo de David tengo pasión de mí díselo díselo Jesús pon tus manos sobre mis ojos que necesito verte pon tus manos sobre mis ojos sobre mis ojos y sé que sanaré díselo díselo Jesús Hijo de David tengo pasión de mí Jesús gracias Señor gracias por este día gracias por tu presencia gracias porque tu sana tu pueblo gracias Señor mis hermanos elevemos a Dios nuestras súplicas y peticiones por toda la iglesia sus intenciones las del Papa Francisco todas las nuestras roguemos al Señor te rogamos oye por la paz del mundo y la conversión de los pecadores roguemos al Señor te rogamos oye pedimos al Señor por cada uno de nosotros para que siga derramando su gracia en la oración y en la súplica oremos al Señor te rogamos oye pidamos al Señor por los encarcelados menos válidos y envejecientes para que el Señor le dé la fortaleza y la confortidad roguemos al Señor te rogamos oye para que los medios sociales sean usados para el bien y no para el mal roguemos al Señor te rogamos oye para que el Señor siga levantando a todas nuestras familias roguemos al Señor te rogamos oye escucha Padre de bondad todas las peticiones que hoy te presentamos por Cristo nuestro Señor Amén quiero estar Señor en tu presencia quiero estar Señor junto a tu mesa y llevarte mis manos llenas y entregarte mi corazón mi corazón tómalo y acéptalo Señor es mi cosecha tómalo y acéptalo transformalo Señor en pura ofrenda Amén. 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 Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy. Mis manos llenas y entregarte hoy, mi corazón. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo y acérmalo, Señor, en hora ofrenda. Or, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre y para nuestro bien de toda tu santa iglesia. Oh Dios, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Cristo nuestro, Señor, el Señor esté con todos ustedes y levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación. Y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Porque santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Porque santo es el Señor, en el cielo y la gloria. Santo es el Señor, en el cielo y la gloria. Sanco es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana al Señor. Santo es el Señor, Dios del Universo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Santo es el Señor, Dios del Universo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Porque santo es el Señor, en el cielo en la gloria Santo es el Señor, en el cielo en la gloria Oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana al Señor Oh, sana, oh, sana Oh, sana al Señor Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que serán entregados por ustedes Señor mío y Dios mío Gloria y alabanza a ti Señor Bendito y alabado sea tu nombre Hermano levanta tus brazos Adoren al Señor Ahí está levantado el Hijo del Hombre El único digno de alabanza Bendito y alabado sea tu nombre del Señor Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de las pruebas Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Gloria y alabanza a ti Señor Bendito y alabado sea tu nombre Que toda la asamblea Aclame la sangre de Cristo Levanta tus brazos bendito Dios Y aclama la sangre de Cristo Ya no hay vino Es la misma sangre de Jesús Que te libera Que te sana Que te purifica Bendito y alabado sea el nombre del Señor Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza Díselo En medio de las pruebas Hermanos y hermanas Jesús aquí presentes el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Héctor Rafael Y todos los que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección por la caridad Acuérdate Señor también de todos nuestros hermanos difuntos Que durmieron con la esperanza de la resurrección Especialmente por lo que hoy ofrecemos esta Santa Eucaristía Y todos nuestros familiares difuntos Dale Señor el descanso eterno Que descansen en paz Amén Y los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y los mártires y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener Y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles todos A la oración que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó Decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos deje caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudado por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a todos Mi paz les dego y paz les doy No mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Y con tu espíritu En Jesucristo compartan el abrazo de la paz Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo ten piedad De nosotros Y danos la paz Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo ten piedad De nosotros Y danos la paz Y danos la paz Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo ten piedad De nosotros De nosotros Y danos Y danos la paz Y danos la paz No pueden tomar la eucaristía Por el ayuno eucarístico Las personas que han ido a brujo Hechicero Y curandero Tampoco pueden tomar la santa comunión Si no se han confesado Para tomar la comunión Su mano Preferiblemente en la boca Si no su mano izquierda Encima de su derecha A la altura del pecho Bien abierta Si alguien descubre que Alguien lleva su comunión a su asiento Debe denunciarlo inmediatamente El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde para la vida eterna Confía 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 En el Señor Confía 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 De tus problemas Él tiene la solución Confía 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 En el Señor Confía Aunque los problemas de la vida te hayan robado la paz Las noticias que has recibido se han llevado tu felicidad El Señor está aquí, te vino a socorrer Te pide que toda tu confianza la deposites en Él Confía, confía, confía en el Señor Confía, confía, de tus problemas Él tiene la solución Confía, confía, confía en el Señor Confía, confía Confía, confía en el Señor Confía, confía De tus problemas Él tiene la solución Confía, confía, confía en el Señor Dios se dice que no temas Por tan grande que sean las pruebas Si los vientos te quitan las fuerzas Él te da paz en medio de la tormenta Solo basta que tengas fe Que confíes en Él No hay nada que Él no pueda hacer Pues tiene mucho poder Confía, 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 confía en el Señor Confía, 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 de tus problemas Él tiene la solución Confía, 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 confía en el Señor Confía, confía, confía en el Señor Confía, 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 de tus problemas Él tiene la solución Confía, confía, confía en el Señor Confía, 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 confía en el Señor Seguimos este nuevo recogimiento A través de la Santa Eucaristía Está siendo transmitida A través de las redes sociales Facebook Live La Voz de María Y Radio Olímpica De noche y de día Dios está contigo Dios está contigo De noche y de día De noche y de día Dios está contigo Dios está contigo De noche y de día Bienvenimos Y no hay porque Teneré miedo a la oscuridad, si Dios está, Él te va a ayudar, y a ti nada te ha de pasar, cántalo fuerte. De noche y de día, Dios está contigo, Dios está contigo, de noche y de día. No hay por qué tener miedo a la soledad, si Dios está, Él te va a acompañar, y a ti nada te ha de pasar. No hay por qué tener miedo a la enfermedad, si Dios está, Él te va a levantar, y a ti nada te ha de pasar. ¡Suscríbete al canal! Estamos todos de noche y de día, te significa que Dios se acompaña, dilo fuerte. De noche y de día, Dios está contigo, Dios está contigo, de noche y de día. ¡Repítelo! De noche y de día, Dios está contigo, Dios está contigo, de noche y de día. De noche y de día, Dios está contigo, Dios está contigo, de noche y de día. Bien, les recordamos que hoy, miércoles segundo, como todos los miércoles segundo, hacemos una segunda colecta para ayudar a apagar la luz de la catedral. Así que les pido encarecidamente que sean generosos con esa segunda colecta que ayudamos a la catedral a apagar la luz. Dios, por favor, sean generosos y ayúdennos como siempre con esa segunda colecta y gracias por lo que ustedes siempre hacen por nosotros. Ahí está la revista La Voz de María de octubre. ¿Verdad que sí de octubre? Es la revista de octubre, no es la de septiembre, sino la de octubre. Llévese su revista Palabra Diaria, su revista La Voz de María, llévesela a su casa, coopere con La Voz de María a 30 pesos solamente y usted está colaborando con La Voz de María. La revista que le tiene lectura diaria, que nos lleva a catequizarnos y a leer la lectura diaria y otras tantas cosas importantes que salen en esa revista importante, catequética y litúrgica. Además, les recordamos, aquí está el equipo de La Voz de María, para todos los que siempre traen su ofrenda a La Voz de María o su diezmo, recuerde siempre que todo fiel católico ha de ser un fiel colaborador de La Voz de María. Llévese su sobre, traiga su ofrenda, los que están a través de la televisión y de la radio olímpica y los medios de comunicación, en los bancos, en todos los bancos está la cuenta de La Voz de María. Vaya, pida la cuenta de La Voz de María y haga su depósito en La Voz de María. Recuerde que por usted estamos en el aire y seguimos en el aire, así que traiga su colaboración. Un peso para usted no es importante, pero para nosotros siempre es importante. Algo deposite, hágase consciente, concientícese y deposite algo, ayúdenos con algo. Recuerde siempre que siempre necesitamos la catedral y avisa lo siguiente, este sábado dieciséis se hará una prosección caminata hacia el Santo Cerro, saliendo desde aquí de la emplanada de la catedral a las cuatro de la mañana y se concluirá con la Santa Misa en el Santuario. Atención, una caminata este sábado saliendo a las cuatro de la mañana de aquí de la catedral hacia el Santo Cerro y se concluirá ya con la Santa Eucaristía. Atención también, el sábado veintiocho, una gran peregrinación hacia Higüey, saliendo desde la catedral a las dos de la mañana y se terminará, bueno y se celebrará la Santa Misa allá en la Basílica con el señor obispo de aquí de La Vega. Así que a las dos de la mañana, a sólo quinientos pesos, aprovechen esta ganga. Y también del veintiocho al treinta de septiembre habrá aquí un seminario de vida en el Espíritu. Los interesados deben comunicarse con Julián Matos y Ángela Rodríguez. La voz de María, el canal que conduce a Cristo, te invita al gran retiro mariano, al encuentro con María en la familia, que se hará en dos etapas, los días veintidós, veintitrés y veinticuatro de septiembre y los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de noviembre. Para más información pueden llamar a la voz de María al teléfono ocho cero nueve cinco siete cuatro noventa y cuatro cero uno y ocho cero nueve cinco siete cuatro cincuenta y cuatro cero uno, extensión ciento cuatro. Esta invitación te la hace la voz de María. La misma Virgen María te está invitando para que participes, para que te llene de su amor, para que aprendas a decir ese sí que ella le dijo al Señor y que eso la llenó del amor y la gracia. A ti también el Señor te llenará de su gracia y de su amor. Conoce más a María y conocerás más a Jesús. Que Dios le bendiga. También tenemos, Padre, el CD del joven aquí de Riding Tineo. Está por aquí también la producción de este joven que acabó de cantar también. El Señor, confía en el Señor, es el título del tema. Queremos invitar al gran concierto blanco que venga a la gloria, domingo 22 de octubre, domingo 22 de octubre, dos de la tarde, en el polideportivo de la Isabela Puerto Plata. La gente de la zona norte, estaremos en Puerto Plata, la gente de la zona norte, estaremos en Puerto Plata, la Isabela Puerto Plata. Allí estará nuestro hermano Nelson Rodríguez, Ronnie Abreu, la orquesta Soplo de Vida y en la prédica el reverendo Padre Chelo. Así que estaremos ahí en el polideportivo de la Isabela Puerto Plata, domingo 22, dos de la tarde. No se lo pierdan. Oremos, con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles, conciédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los esterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, viviendo y llorando, en este valle de lágrimas. Eva pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este desfierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con... Que la bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el Espíritu Santo hemos celebrado, vayan en la presencia del Señor. Buenos días. Gracias a Dios. También el CD de noche y de día, de noche y de día. Alabado, San Señor. Ábreme, ábreme, ábreme tu corazón.